Hola, muy buenas a todos, soy Nymper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y en esta ocasión vamos a comentar lo que ha pasado en el día 1 porque el día 1 ha estado con bastantes cosillas porque han tratado la IP de Granblue Fantasy en general y eso conlleva que ahora mismo tenemos que hablar no solo del juego de móviles sino también del juego en lucha y el juego en mundo abierto y vamos a empezar primero con lo que menos ocupa y vamos a intentar hacerlo eso primero el relink porque aún falta un poquito para ello pero nos ha mostrado cosas y después pasaremos al de lucha que hay una cosa que os va a encantar sobre todo si sois de consola y después ya iremos al Granblue Fantasy, el de móviles porque en el de móviles ya os digo, hay muchas cosas así que primero de todo vamos a dedicar este primer vídeo a lo que es el relink y el de peleas y el segundo vídeo porque si no esto sería infumable será dedicado enteramente al juego de móviles o de buscador entonces, empecemos primero con Granblue Fantasy Relink no han anunciado nada de cambio de fechas, no han anunciado nada de eso que nos pueda preocupar de que se retrase ni nada por el estilo lo que han hecho es que nos han mostrado dos trailers que los tenéis aquí en Youtube los tengo ahora mismo silenciados porque si no, seguro, seguro que pasa algo con el copyright o algo por el estilo porque tienen una música muy bonita y lo tendréis en la caja de descripción de este vídeo para que podáis verlos tranquilamente se puede ver el mundo, que está muy bien hecho a mí sigue sin convencerme al 100% la textura de los personajes por el contraste que dan con el mundo pero hay que tener en cuenta que también se están haciendo esto de cara a que tengas el mismo personaje aquí en el mundo que cuando estás peleando y si no los tienes tan visibles por así decirlo, que se note que están ahí que se nota que son un personaje que no está hecho para ser realista pues te hará poder verlo en el árbol de la batalla a lo mejor esa es la noción no lo sé pero tenemos aquí este tipo de cosillas que están muy chulo ya vemos que la estética es la que a nosotros nos gusta la que nos ha enamorado de este juego y además ya os digo, la música es muy pero que muy buena les siento no poder ponerla pero es que prefiero que mi canal siga en pie y como no lo sé si esta música me pueden tumbar el canal por ella vamos a intentar hacerlo de esta forma pero podéis ver eso de que han mostrado otra vez al personaje que conocíamos ya el tío de la espada este y vamos a ver que también hay otros personajes que nos han mostrado en este trailer y durante el directo que hicieron que es un directo de 11 horas yo empecé a verlo antes de irme a dormir y después dándole rápido al ratón para poder avanzar en los minutos fui poniéndome al día de lo que fueron diciendo y este sería el primero de los trailers y ahora este es el segundo trailer que es el que más nos muestra del juego el primero es de estética, música que la música va a ser espectacular y aquí empezamos a ver cositas primero de todo vemos aquí que hay los bosses que ya decíamos este tío al parecer no es sagitario y este tampoco es coquitos son cuatro personajes que van a ser bosses así como tipo bestia primal que van a ser elementales aquí tenemos al golem y hay una serpiente de fuego y ya empezamos a ver cosillas porque ¿quién es este señor? este señor es Gandagoza que muestra un poquito su gameplay es un gameplay lento pero que se ve que tiene se aplica a CC porque mete knockback a los rivales aquí vemos otro de los rivales que sería este señor que este es de los primeros trailers que mostraron y esta es una nueva para nosotros esta señorita la forma de luchar es espectacular o sea yo no he jugado a Alarmor Core porque ese tipo de juegos me dan problemas de vista pero tiene la estética de que es ese tipo de tu combate vivaz y esta es la última que no han mostrado no han mostrado nada más de ella sabemos como es tenemos la estética de ella en un tweet que han puesto después pero es eso tenemos dos personajes nuevos que son dos tipos una de ellas es una Harbin o eso creo yo y vemos que han mostrado también como combaten otros bosses que son así tipo bestia y básicamente esto sería lo que hemos visto de cara a ver las animaciones y todo lo demás a lo que tenemos que añadir que también tenemos una pequeña sorpresa que la pusieron solamente aquí Cagliostro también será jugable eso a mi me encanta porque Cagliostro es un personaje que siempre siempre te va a poner una sonrisa porque es alguien que se la suda todo o sea es un señor mayor de unos mil años de antigüedad que decidió que para ser perfecto tenía que ser una chica entonces hizo que la alquimia va fabricando cuerpos de chica que en este caso es el cuerpo de Cagliostro y va moviendo su alma de uno a otro porque él mismo lo dijo de que no podía ser guapo siendo un hombre esa es la mentalidad de este señor que es Cagliostro y es el creador de la alquimia así que tengo muchísimas ganas de ver que locura de animaciones tiene en combate porque Uroboros en el juego de peleas ya se ve que es bastante brutal y hay diferentes estéticas de Cagliostro porque es un personaje bastante adorado por todo el mundo aparte de eso también tenemos anuncio de otros dos personajes nuevos que serían aquí Siete que lo tendremos jugable y Song yo de Siete me lo podía esperar porque Siete al fin y al cabo es el capitán de los Eternals y todo lo demás pero que tengamos a Song que ella es la segunda en orden de números y todo lo demás ella no está en el juego de peleas aún sí que está uno sí que está Six es como vamos a empezar a completar las Pokédex de los Eternals también y eso pues sienta muchos precedentes de que también influirán los Eternals en esto imagínate que sean Eternals Evokers y los personajes estos nuevos que estamos viendo puede irse mucho de la cabeza y ojalá ojalá porque tengo muchas ganas de ver este tipo de personajes y que esté muy pero muy chulo el tema del combate y todo lo demás ya os digo no es nada espectacular ves como ahí se ven en detalle como combate de Gandagoza también se ve un poquito de Z y así un poquito de todo pero nada nada que podamos decir que es más impresionante que esto que he mostrado ahora mismo y ahora pasemos a las noticias del Granblue Fantasy Versus que a ver básicamente han presentado de hola este es el Versus ha salido le ha gustado a la gente estamos viendo que vamos a aplicar ya el primer parche que sería el primer DLC donde saldrán nuevos personajes y las cosas que se van a añadir al juego de por sí mismo y lo primero que tenemos es esto de aquí y os diréis ¿qué demonios es esto? es la pregunta que nos hicimos todos los que no somos japoneses esto al parecer es una de las Seijus que ahora podrás tener su avatar para moverte por el lobby básicamente esta es la Seiju y este es su avatar ya está o sea no es nada más que eso pero también sé que nos ha mostrado cosas más importantes ahora vamos con el primer personaje que ya se sabía que iba a venir porque era el boss de la historia ya se había anticipado que este iba a ser el primer personaje DLC y tenemos aquí a Luzulius y pinta muy impresionante que pega muy fuerte además he estado leyendo a la gente que sabe de juegos de peleas que su forma de jugar va a ser una forma de late game o sea tú vas a ir cargando con cooldowns muy altos las habilidades pero cuando peguen serán habilidades que peguen muy muy duro y al fin y al cabo viendo como combate que es así tiene espadas y todo lo demás pero parece más como la diva en el tema de que tiene que acercarse mucho y puede comer mucho daño pero al mismo tiempo cuando lo da cuando te atrapa te ha desreventado entonces pinta curioso pinta curioso a mí estéticamente no es que me atraiga mucho pero también hemos visto algunos detallitos que en este trailer se pueden apreciar el tema de que aquí con Berzebub tiene líneas de diálogo y también con Belial entonces a lo mejor ya empiezan a introducir el tema de que tienen más líneas de diálogo dependiendo del enfrentamiento que sería muy pero que muy bueno de cara a la profundidad del lore aquí está con Belial y están dirigiéndose unas palabras que tú sabes que están hablándose entre ellos porque sabemos del lore y la estética pues como va a ser o sea es Luzulius es el ángel más poderoso que hay si San Dalfon se pusieron las pilas pues sería él pero este es una bestia es un ángel de 8 alas hacia el cabo no de 8 no creo que tenía 12 alas y este sería Luzulius este no es el no es el detalle que os decía yo que os iba a sacar la mandíbula de la cabeza es lo que viene ahora porque a ver aquí por ejemplo podemos pillar algún detallito que es el tema del precio 5,50 euros por así decirlo porque los llenes a euros dependiendo de cómo es el cambio más o menos tú le pones una coma entre las centenas y las decenas y ahí tienes lo que cuesta y esto pues tiene obviamente el avatar que lo podrás utilizar en el lobby y todo lo demás pero ahora vamos con el segundo anuncio y esto es algo que nadie esperaba porque Arc System que es la empresa que ha hecho el juego de lucha que es la élite de los juegos de lucha nos ha venido con Nier y ni más ni menos que nos ha traído a Tubi esto sabéis que va a vender lo sé yo lo sabe una ardilla que pasa por ahí sabemos todos que esto va a vender y no no es una skin no es una skin de un armaya o una skin no no ella como personaje esto es algo que llaman los guests que es personajes que vienen de otros juegos o de otras franquicias pero vienen como personaje puro y que se podrá utilizar y ya os digo espectacular como no podía caber otra cosa porque Yoko Taro su personaje hizo hizo una obra maestra al crear a Tubi y tenemos detallitos por ejemplo fijaros aquí el precio el precio sube en este DLC y es en febrero 2 luna es febrero 8,80 y tiene alguna cosilla que a mí me sigue sin gustar que suceda pero sucede y entonces pues tenemos que vivir con ello y que es de eso que estoy hablando pues que traen algunos extra esto por ejemplo lo puedo decir así rápido y corriendo tendremos también a 3 personajes que podrán estar en el lobby ya tenemos la de una musulman anunciada y si habéis jugado a Princess Connect sabéis que esta es Picorine o Graal Blue o Shadowverse porque ha aparecido en todos y si habéis jugado a cualquier juego de The Games también sabréis que esta es Arisa la líder de Forestal de Shadowverse así que tendremos estos lobbies que serán también de pago pero son 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 avatares del lobby o sea tampoco es que sea lo más importante del mundo y teniendo en cuenta los avatares que hay ahora mismo no sabéis la cantidad de memes que he visto de Nier con el cuchillo ahí con cara de Yandere detrás de la caja cuando alguien está jugando en una máquina de esas que es el enfrentamiento te sientas en una máquina y te enfrentan a otro pues que se pongan 5 o 6 tíos con el avatar de Nier apuntándole con el cuchillo detrás porque cuando se gire ve ahí a todas las Yanderes mirándole fijamente por eso estos son detallitos y al fin y al cabo esta es la forma de conseguir dinero de Ziggins aparte de los DLCs esto si a Ziggins le proporciona suficiente recompensa no os preocupéis que vamos a tener muchísimas cosas como es en el Gran Blue Fantasy en el Gran Blue Fantasy tenemos personajes a patadas ¿por qué será? pues porque en este tipo de cosas si hay colaboraciones si tienen dinero para poder entablar conversaciones con otra IP o otra empresa distinta y sacar un personaje de la otra empresa en su juego eso es publicidad asegurada pero hay que buscárselo y eso pueden tener un riesgo si reciben ahora la recompensa que va a ser viene Nier todo el mundo va a comprar aunque sea por jugar con Nier le van a dar igual al resto de personajes entonces y también el tema de que sea un personaje fijo es que nos va a permitir el tema de que cuando esté la rotación de cara a porque a ver si ahora el juego se puede jugar en free to play que es tú te lo descargas y ya está tienes a Gran como personaje fijo siempre porque es el personaje más fácil de aprender a jugar y es el característico de la franquicia y después tienes tres personajes que van rotando normalmente son dos de dificultad superior y uno de una dificultad media tirando a baja entonces va a haber momentos en donde Nier también será jugable en el pase free to play y ahí ya pues ya cada uno se decidirá en decir pues mira me la compro más tarde o lo que sea y al fin y al cabo pues esto te permite customizarte tú las cosas y ahora viene la parte mala la parte mala es la colaboración el impacto que tiene en aquellos que jugamos al juego de móviles porque aquí lo que vemos es vale tenemos el DLC todo lo demás la colaboración de Nier con Gran Blue Fantasy y skin para el juego del gacha problema esto pues tiene pinta de que va a ser solamente para los de la PlayStation 4 porque lo dice aquí arriba y al final bueno PlayStation 4 o PlayStation 5 porque Sony sabemos que es una empresa que hace cosas peculiares no sé cuál es el contrato que tendrá con The Games lo que les estarán exigiendo o lo que estarán aportando ellos a la economía general del videojuego pero este tipo de cosas que las que influyen en nuestro juego de móviles el del buscador pues van a ser solo para aquellos que tengan la consola de Sony eso es algo que a mí me duele porque decirme que no pero Yet Sita con la skin de Tubi y Gran con la skin de 9S están espectaculares es algo innegable o sea es algo que decir lo contrario es mentirse a uno mismo y el problema es este que ahora mismo pues esto solo será para aquellos que sean de PlayStation es una pena pero qué vamos a hacer y además han anunciado como ya vimos con lo de Luzulius que lo habían dicho y que iba a venir pues ahora han hecho lo mismo con otros dos personajes y estos dos personajes además pintan bastante bien porque es el último que nos quedaba es Bane que apareciera en el juego es un personaje a la barda en el juego suele ser Tan que en cuanto menos vida tiene mejores cosas hace y después tenemos a Beatrix que es una patosa pero si tenemos a Z tiene que estar Beatrix a ver Z está porque está también el otro el draft no me saldrá el nombre ahora pero pon a Beatrix al lado y tienes a las dos amigas de toda la vida y pinta bastante curioso y quiero ver ya los trailers pero esto es ya para el futuro porque tenemos el acedule de cómo saldrán las cosas vemos aquí que en enero saldrá el parque en general donde tendremos más cosas en el juego que será un nuevo escenario ese que habéis visto en el trailer de los personajes que es así como azul y todo lo demás ese pinta de que va a ser ese el sitio nuevo también va a haber mejoras en el juego de en el lobby para poder expectar partidas de otros de otros jugadores van a mejorar ese sistema no sé cómo porque yo lo que he visto es que está perfecto y después van a añadir cuidado porque esto nos afecta a los que somos free to play del juego de peleas en el Grand Bruise nuevos modos de juego y nuevos juegos en general y van a añadir aparte otros modos extra y todo esto pues lo iremos viendo a partir de esta de que salga Tubi porque está planificando ya todo para que salga ya ya está todo listo hasta Tubi y después a partir de ahí cuando salga el trailer de Bey que será por abril y después el de Beatrice ya iremos conociendo el resto de cosas y aún quedan dos personajes más por conocer y no sé yo pero aquí me encantaría que hubiera una señorita dragona porque este es el año del dragón en el que vamos a entrar ahora y ya veréis de lo que hablo en el Gran Blue Fantasy del tema del año del dragón pues estaría estupendo que aquí tuviéramos a alguna de las dragonas más características del juego ¿cuáles son? tenemos a Forte Forte es una de las dragonas o el dragón Kain más más famosas de todo el juego y Grea porque Grea decirme que no pero es que tiene hasta su propio anime el de Manaria el anime de Manaria es enteramente de Ana y Grea y Grea es una Dragon King o sea es estupendo para este año traerme a Grea y traerme a Forte en estos dos huecos que quedan aquí y ya me hacéis feliz no soy jugador de esto pero quiero verla en combate quiero verla en manos de gente que sepa jugarla porque yo simplemente vería como algo se retuerce en mi pantalla pero en alguien que sepa jugarla quiero ver como representan a Forte y si le acompaña un cap en el juego nuestro pues mejor todavía porque ya le hace falta y si tenemos a Grea pues estupendísimo porque es espectacular en todas sus formas y colores ya si tuviéramos un poquito extra pues diría Filene pero Filene ya creo que está muy lejos a la hora de poder conseguirla bueno es de que saltó el Shadowverse al Gran Blue Fantasy y saltó con fuerza no sé yo si saltará aquí también pero ojalá es un personaje muy amado también por todos hay bastantes dragones en Shadowverse que estaría muy bien que saltaran al Gran Blue Fantasy y el año es bastante largo así que en agosto pues tendremos más noticias de cuáles son esos personajes que van a salir y más que nada es eso los anuncios de lo que va a venir el orden las fechas a partir de cuando se empezarán a implementar que es el 16 de enero y también tenemos que va a haber un pequeño pase de batalla el coste no lo sé pero hay dos cosas dentro de base de batalla tenemos una skin para Narmaya que esto va a hacer que venda también como si fuera un helado frío en pleno desierto del Sahara Narmaya con pantalón corto esto va a vender y lo sabéis todos Narmaya va a vender Narmaya ya vende siendo lo difícil que es de saber jugarla pues imaginarla si encima tiene una skin tan chula por un pase de batalla y un personaje para lobby que sería Cuatre y recordáis lo que os decía yo de los Eternal Cuatre es un Eternal que no tenemos en el juego de lucha en el juego de lucha tenemos a uno y a Six pero a cuatro no lo tenemos así que no estaría nada mal que también empezáramos a ver otros más el problema es que por ejemplo Song la arquera es complicado incorporarla sin que quede mal porque ya tenemos a Metera y los arqueros solo pueden combatir de una forma entonces se diferenciarían en en realidad de pocas cosas a ver Metera es un arquero especial entonces sí que podrías rascar por ahí pero es complicado y ya no hablemos de Fif la 5 la curadera que a ver qué hace porque solo cura aparte es reciente mala en el juego también hablando un poquito de la faceta competitiva va a haber un campeonato del mundo van a participar en el Evo como juego principal del Evo y va a haber tres ligas Europa Asia y América estas ligas pues para aquellos que compitáis que sepáis que van a estar por ahí ir apuntándoos y a ver si podéis clasificaros para ellos y con todo esto pues han regalado cositas para la moneda dentro del juego así que si tenéis el juego y lo estáis disfrutando mejor que mejor y esto es lo que yo os decía del roster ahora cambiar el roster esta semana que tenemos aquí a Gran a Six a Vira y a Nila Vira es complicada he visto a la gente jugarla y es complicada y Six aunque lo ponen aquí como menos como más complicado en teoría es fácil de jugar y ganar con él y a Nila directamente es bombardear con ovejas así que que mejor que eso y esto son las noticias de lo que tengo que hablar en este vídeo de Granblue Fantasy Relink y de Rising en el día 1 ahora saltaré al vídeo del Granblue Fantasy el de Buscador porque también hay muchas cosas de las que hablar y ya no es como más tiempo espero que os haya gustado y en la caja de descripción de este vídeo tendréis estos vídeos que os he mostrado y espero saber que os lo ha parecido y a ver si queréis que lo estructure de otra forma queréis que me centre más en algunos detalles que no he tocado en este vídeo y nada nos vemos en el próximo y recordad que también en la descripción del vídeo tenéis el enlace para mi Discord donde allí tenemos a gente interesada en este tipo de juegos y tengo canales separados para hablar de todo ello y ahora sí que sí hasta luego hasta otra nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!